Muy bien, ¿te ves con un gato en el centro para allá? Claro, sí. Y me lo sé también, que las cuchitas quieren montar. Entonces, Norma, ¿quién te hizo todo esto? Contanos. Mi buen gobierno, mamita. Anteriormente anduve de tambo al tambo y el mambo a mambo, pero como yo cuidaba mi programa, mi vacuna, entonces ya para ahí y ahora seguimos siempre y ahora queda ya una. En su legítimo lugar, como el panteón, la casa. Permisito, concéntrense. Dice que están en vivo. Ustedes dos dejen de pelear que están en Ticuantepe, Victoria. Eso es normal en el hospital de Ticuantepe, que están decidiendo dónde poner las cosas del pay. ¿Hemos pegado? Sí, pero no, no me la peguen tanto. Así es, doña Norma, peleando con don Lucibio, ¿a dónde van? Sí. Bueno, después nos invitamos para que vengan a ver cómo quedó la nueva área de inmunizaciones, donde tenemos todo el programa del pay, para que ustedes vengan, ya no están en el mismo lugar que está antes, antes estaban en aquella, en aquella donde está ahí, ahí estaba el pay, ¿se acuerdan? Ahorita está el laboratorio, pues, pero ya a partir del jueves, ya nos trasladamos para el nuevo laboratorio y el nuevo pay. Y ya están arreglando todo. Vamos a ver si por aquí, ya está entre la entrada, ya está lista, ya está pintada, está nueva, pero yo creo que está cerrado el laboratorio para que... Sí, está cerrado, pues, entonces, ahí va a ser la entrada, ya saben ustedes dónde va a ser la entrada, en la parte de allá, en la toma de muestras. Entonces, estamos haciendo los últimos, los últimos retoques para el día jueves, que vengan, que vengan a observar y a visitar cómo quedó nuestro nuevo laboratorio y nuestra área de inmunizaciones o la clínica PAI, que es el programa de vacunas. El laboratorio está funcionando aquí, ya a partir del jueves, ya funcionamos en el nuevo laboratorio. Para que vengan el jueves a la inauguración del laboratorio nuevo, a las 2 de la tarde. Está la gente que sigue viniendo a consulta. Nuestras licenciadas. Vamos a ver si por el otro lado está abierto. Les recomendamos siempre venir al hospital con sus mascarillas. Recordemos que la pandemia no ha terminado. Seguimos en la lucha. Todos los trabajadores del Ministerio de Salud y todas las instituciones seguimos en la lucha. Entonces, recuerden lavarse las manos con agua y con jabón. Y recuerden también venir y usar sus mascarillas. Es muy importante que lo hagan. No vamos a entrar porque hay que esperar las sorpresas, pero vamos a ver desde afuera todas las cosas como están. Ya están trayendo equipos, si ustedes pueden ver. Esos equipos ya los están trayendo. Y miren qué bello quedó esta área. Miren qué bello. Ya la área también de acá ya está con planta. Esta jardinera solamente tiene 10 de la mañana. Y todavía está cerrada pues porque no hay pasada. Vamos a acercarnos un poquito más. Como les digo, no vamos a entrar porque todavía están limpiando, están haciendo los últimos retoques. Ventanillas donde va a correr, van a entregar sus muestras. Esas ventanas van a estar siempre cerradas porque ahí van a haber estudios que ustedes pueden ver que los están realizando. Nuestra toma de muestras que va a ser en esta área. Esos son equipos que no van a estar ahí. Tienen que colocarlos, pero como les digo, están en los últimos retoques del laboratorio. Miren qué belleza. Si así quedó solamente esta muestra, imagínense por dentro cómo está de bello. Pero, si quieren saber más, sintonícenos el día jueves a partir de las 2 de la tarde y vengan a partir de las 2 de la tarde al hospital de Ticuantepe a la inauguración del nuevo laboratorio y la área de inmunizaciones del hospital. Gracias al comandante, a través del Ministerio de Salud se realizan toda esta obra y también a la alcaldía de Ticuantepe, que fue una parte del dinero que puso a través de las alcaldías que dan el 5% para salud. Entonces, una obra más, terminada, realizada, que se ve, se siente y, por supuesto, es para todo el pueblo de Ticuantepe. Y esto solamente a través del gobierno del comandante Daniel. Seguimos adelante y avanzamos en victorias con el comandante.